¡Buenos días, tardes, noches! Deja que lo que ven en este video, bienvenido a un niño del blog en el cual él sigue burlando y me voy a saludar pero a todos ustedes ya en este momento se conocen se os convierten con la vaina Uy, tengo que pegarle menos a la mesa que esa vaina se mueve mucho Está bien Es bueno, se llama Josué Alcalá ¿Cómo te vas tú? Josué Alcalá Bueno, para resumirlo un poquito yo lo conocí a él por medio de Mike otro ya cual ya hemos trabajado antes de las personas que en Barranquilla yo conozco Crash de Drone, está este mal y Visions y Límites pero yo conocerte, conocerte que se sienta al lado de mí y ponerte una cámara con ustedes está ahí Entonces, aquí vengo hoy más que una entrevista o más que el la historia de cómo nos conocimos es como que un poquito largo de lo que vinimos a hacer hoy Hoy, la idea surgió en hay formas diferentes de trabajo entre la idea y la mía y queremos como que aprender uno del otro ¿A qué me lleva esto? en que uno posiblemente no todas se las va a ver y... ¿Qué es lo que te enseñaste al visto? Para ver... Los proxys Bueno, por lo que realmente explica que es esa vaina Los proxys consiste en bajarle como la resolución a los videos que tú tienes a veces uno tiene videos 4K, 2.7 y de pronto para el computador son un poco pesados entonces, uno quiere ver todo el clip de manera rápida y al ser muy pesado el proxys te ayuda a cambiar ese formato de manera virtual en el programa que estamos usando que es Premiere Pro y te permite verlo mucho más fácil como si tuvieras un clip de 720 Bueno, coloquialmente para las personas que no saben de esa vaina es decir la foto es así de grande los computadores no la aguantan la vemos así de grande la editamos pero al final cuando editamos editamos el clip original eso es lo que hacemos Exacto De la manera bacana es que yo tuve la fortuna de aprender con él fue una manera del drone miren, aquí le voy a dejar otra vez el perfil del man para que vean es que es que el man hace más de manera del drone? no, es llevo bastante tiempo pero este año es que le he dado porque antes con el trabajo que yo tenía no podía llevármelo del trabajo y no tenía tantas oportunidades bueno, tengo drone desde el 2015 pero usándolo este año realmente este año en forma el drone y yo el drone mío lo compré en julio creo algo así y les voy a mostrar un poquitico de lo que ya hemos hecho y ya que también puede ver algo de lo que yo también he hecho todo 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 se lo que todo lo que será Todas estas vainas no las aprendimos un día de la mañana, todo ha sido práctica, práctica y práctica. Y el ballet, hazte cuánto te dediques tú a esto de todo, que no tienes trabajo firm. Bueno, realmente hace un par de meses, yo desde diciembre tomé la decisión de arrancar con otros proyectos. Pero a partir de hace dos meses fue que me he inclinado por el área de la videografía y la fotografía. Y ahorita estoy dando duda a eso. Antes simplemente era un hobby, una ración y como estuve todo este año, por así decirlo, en vacaciones, tuve la oportunidad de darle mucho más a eso y mucha gente cercana a mí y otra gente no tan cercana, me comentaron como que, hey, tienes talento, me gusta tu trabajo, tal. Y he decidido darle paso a eso y hace dos meses estoy trabajando firme en el proyecto. Bueno, esto es un tema bacano en el cual yo quiero enfatizar que es full posible. Tú dijiste, hey, que vas a estar con un hobby, que ahora estás monetizando. O sea, cómo fue ese cambio de esta vaina me gusta, soy bueno, me apasiona, la gente dice que soy bueno, ah, ok, soy bueno, me apasiona, me gusta. Esa es la forma de monetizar. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido ese paso? Pues la verdad ha sido una transición lenta porque yo no esperaba que monetizara mi hobby. De hecho, yo estaba trabajando en otros proyectos que aún no estoy trabajando en ellos, pero bueno, comencé desde atrás, tenía mucho más tiempo libre, tuve la oportunidad de hacer muchos más videos de mejor calidad, fortalecer todas esas capacidades que tenía en el computador y a nivel creativo. Y mucha gente se me acercó y me decía, como, hey, bacano tus videos, fue chévere las fotos y tal. Y me decía, hey, tengo tal trabajo, ¿sabes quién me puede hacer esto? O sabes, conoces a alguien que también huele drones y que me puede hacer este tipo de tonos. Y yo como que, bueno, o sea, yo te lo puedo hacer. Y ahí empezó todo. Y ahí vamos trabajándole. Aún estamos en una etapa inicial. Es creciendo y qué mejor manera que hacerlo al lado de gente que también le apasiona o a lo que a mí me apasiona. En este caso, Michelet. Tenemos otro combo de amigos también que nos gusta mucho este tema. Y creo que cada día estamos aprendiendo un poco más sobre esto. En este caso, él me mencionó una idea que fue bacana, que es que uno ha ido aprendiendo. Yo cuando me senté... Ah, sí, ¿no? La semana pasada me sentamos a hablar de... Sí, la semana pasada. La semana pasada me sentamos a hablar de un par de cosas como, por ejemplo, mi percepción de cuánto cuesta una hora de drone volada o fotos de drone que yo tenía full errada. O sea, yo creía que costaba esto y cuesta esto. Así lo palabras porque si tienen preguntas, aquí están los Instagram, van a estar abajo y ya pueden ir por directo. Y, por ejemplo, él dio en ventaja una forma en la estructura que yo tengo de cobrar cosas y como algo, como condiciones, términos y condiciones cuando vamos a trabajar con la gente. Es bacano cuando personas que comparten la misma visión que ustedes pueden aportarles cosas que ustedes también creyeron que se las harían y no es así. Entonces, pero no, la idea es eso. O sea, siempre juntas con gente que uno comparta su misma visión. O sea, yo creo que la visión videográfica y fotográfica que tengo yo... Para lo que yo quiero hacer aquí en Barnaquilla, José, definitivamente es esa persona que yo tengo como loco. O sea, trabajar contigo es súper cracker. Porque, aparte que el man es full calidad, o sea, es el man en trabajo, el man es muy bueno y el man tiene muy buena, muy buena visión de lo que quiera hacer. No, mentiras. Pero bueno, es eso. Juntas con gente que comparte su visión y tratan de aprender de lo uno a lo otro. O sea, yo lo dije en un video que hice de Killa Capture con él, con Manuel y con Mike, en el cual de que listo, uno lejos llega a tal punto, perdón, no solo llega a tal punto, uno con gente llega más lejos todavía. Entonces, hey, les agradezco full. O sea, que vas a por acá, porque si es un video un poquito más largo, lo normal. Voy a dejar al final el Instagram, el Instagram del Bacchastarabajo y YouTube del Bacchastar también al final. Y nos vemos. Chau. Mañana en 365. El dron, lo que se hizo con ella. Ahora, aquí de intrépidos, vamos a meternos en un lugar que tal vez no es el más seguro, pero ajá, todo por las fotos. AINNOESMUNOTA SINNOMUNOTA AINNOESMUNOTA UNAH